Y en otra información, en sesión solemne en la sección municipal de Cuchillo Parado, municipio de Coyame del Sotol, este 14 de noviembre sesionó el Congreso del Estado, declarando recinto oficial el Salón de Usos Múltiples del Lugar. Esta sesión sirve para honrar la vida de los caudillos que entregaron su vida por una causa justa y revolucionaria al lado del general Toribior Tegar Ramírez. En su participación, el gobernador del Estado, Javier Corral, recordó que el movimiento revolucionario inició en esta comunidad de Cuchillo Parado, en donde se busca sea declarada formalmente como la cuna de la Revolución Mexicana. En su 106 aniversario del movimiento, acudieron a la sesión autoridades de los tres poderes de gobierno, así como autoridades municipales e integrantes del gabinete del gobernador.